Hola a todos, bienvenidos a Fishing Ampurdá, vuestro canal de pesca en youtube. Os hago la introducción en voz en off, porque no hice la introducción. Primero que todo, saludar a Pau, que veis el chico que veis aquí a la izquierda, que me encontré en la playa donde yo salía y me reconoció. Me dijo que miraba mis vídeos, me hizo mucha ilusión. Empezamos la jornada con mucho viento. Intentamos los argón, estaba muy complicado, así que me puse a hacer el curricán y salieron muchísimas especies, tanto el curricán como pescando a fondo. Cuando paró el viento me puse a pescar a fondo, ya veréis, una jornada que picaba muchísimo. Ya os dejo con la primera picada, que picaron enseguida y os dejo el vídeo ya. Primera. No se va a ver en la cámara, pero ahí en el fondo están saltando túnes, que es una pasada. Nada, se ha girado mucho viento, no puedo seguir haciendo el curricán. Ahora sí que me he parado a ver si había algo por aquí. Aquí no hay nada. Probamos aquí detrás. Y si no, vamos a hacer el curricán, pero arran de costa, porque se ha girado un viento, que es una pasada. Chicos, picada. Otra picada. Desde costa no pican, pero al curricán hoy sigue picando. Vamos a sacar. Ahí delante veis a Pau. Un suscriptor que no me ha contado la playa. Me ha regalado dos cangrejos, que luego los pondremos. Gracias Pau. Mira, ahora tira, eh. Él está pescando a fondo. Con solillado con toda la playa y me dice, hostia, física empurda. Mira, 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 mira. Se tira, eh. Se tira más que el otro. Mírala. Mírala. Robada. Guau, qué gorda, eh. No, robada, no. Por la boca y por el lomo. Chicos. Están picando hoy al curry. Estaba a punto de llegar a un spot. Vamos a recoger. Mira, 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 mira. Mira. Guau, qué gordas son. Qué gordas son, chicos. Estas vale la pena, eh. A ver si la vemos bien. Que se escape. Guau, qué guapas. Buenas bauladas, eh. Pues vamos a parar en este spot de aquí y a ver qué sale. Vale. Vamos a tirar si me dejan las gaviotas. Vamos a hacer unos lances por aquí. Buah, está lleno, eh. Hoy de pajareras están las gaviotas con hambre. Y de momento nada. Como de momento no hace ya de sargos voy a hacer un poco de tenia con unos vinilitos. Vamos a dejar que baje. Ha parado el viento y creo que podré pescar un poco. Y enarto ¡Hijaos! Sí lo llevo, sí. Pero había picado uno más gordo. Había picado uno más gordo, chicos. es una miseria no bajar había picado picada chicos, picada guapa picada guapa oblada a fondo está lleno está lleno de obladas, esto no ha picado antes, que se lo he llevado mira está lleno de obladas, mira está lleno de todo y una chucla aquí está lleno de pescado chicos este es guapo este pesa parecía que estaba enrocado está cabeceando será más obladas ostia, como pesa este joder está guapo mira mira chicos mirad una escórpora guau no lo esperaba esto aquí guau pues va, seguiremos una escórpora guau pues va, seguiremos picada chicos está picando todo el rato mira otra oblada bien tragada chicos, no paran de picar eh lo habéis visto solo llega abajo mira otra oblada esto es una pasada hoy mira, mira, mira mira como tira este no sé qué pasa pero un sargo un sargo y un serrano dos serranos y un sargo este es muy pequeño lo vamos a devolver no sabía que estaba grabando vaya picada eh joder como tira este mira mira has vuelto a encontrar las obladas como tirado al principio he parado comer y coger energía y ya que estaba aquí voy a probar pero yo creo que las posibilidades que hay algún sargo aquí comiendo son casi nulas ¿por qué? marea baja agua muy fría muy poca muy poca ola los sargos están en el fondo yo nunca pierdo la esperanza lo pruebo muchas veces la pesca nunca es 100% lo que pasa es que hoy si me paso el día sacaré uno o dos todo el día mejor pescar a fondo hoy ¿veis? no hay nada nada espero un rato más y luego voy a tirar lejos y después volveré a pescar a fondo porque hoy pican a fondo pues hasta que no se gire el viento que ya está empezando aquí nada pero chicos he notado una picadita llevo llevo chicos llevo ¿veis? no están cerca pero lejos si están mira mira que ha salido una vaca gorda una vaca serrana gorda chicos está bien guapa al agua mira, mira, mira no puedo no puedo subirlo no sé qué será cabecea todo el rato es un sargo un pargo joder cómo ha tirado al principio chicos mira, mira, mira cómo platea ¿qué es esto? una cántara una cántara enorme chicos bueno, enorme no pero por ser este sitio sí guau vaya cantarón no sé si la veis guau cómo ha picado con el vinilo bueno chicos una buena cántara he comido el vinilo pues va, seguimos aquí hay peces otro solo llegar abajo están aquí a ver qué será ahora mira, mira, mira están picando a tope mira mira ¿qué es esto? ¿qué es esto? dos obladas chicos dos obladas una de gorda y una de pequeña esto está lleno de pescado qué pasada vaya manera de disfrutar hoy hoy no era día de sargos pero al agua pequeña está vamos a cenar hoy no había en sargos pero he encontrado un sitio chicos buenísimo con los vinilos ahora no tocaré con la mar otros chicos este pesa este pesa mira, mira, mira no quiere subir o llevo dos joder qué día perdón este tira, 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 tira tira ¿qué llevaré aquí? ah, llevo dos mira, ahora con el calamar madre mía qué pasada cómo tiran estos peces buenas obladas buenas obladas chicos bien gordas han picado el curricán iba a las rocas al baño para que haya con este pantalón no puedo ir al baño y al curricán me han picado ¿qué es esto? mira mira un pargo un pargo chicos un pargo ahora chicos a media agua se la han nublado porque le he cogido media agua una chucla hostia morraya está lleno que no paran que no paran de picar raya chicos este debe ser un serrano que no cabecea ¿veis? no has morraya este no es serrano no parece serrano pesa más que la anterior pues sí tres serranos yo que no quería serranos pues son tres bueno ya ha finalizado no ha salido un sardaco lo he probado he parado en varios sitios pero hoy no hoy no era día de sargos hoy es día día de fondo ha sido increíble me lo he divertido muchísimo no paraban de picar todo el rato ya habéis visto un montón de morraya y nada si os ha gustado os habéis divertido como yo dadle un like y nos vemos pronto aquí en Fishing Amportal chao